Esa menina baila cumbia y mueve su cintura, seduce con locuras que quiere Swag, 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 le gusta el swag, swag, swag Swag, 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 y mueve su cintura, seduce con locuras que quiere Swag, 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 y mueve su cintura, seduce con locuras que quiere Swag, swag, y mueve su cintura, seduce con locuras que quiere Swag, swag, y mueve su cintura, seduce con locuras que quiere Swag, swag, y mueve su cintura, seduce con locuras que quiere Swag, swag, y mueve su cintura, seduce con locuras que quiere ¡Gracias! 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 ¡Gracias!